El alcalde Hugo Gergelén durante el Encuentro Urbano por el Desarrollo y el Trabajo realizado en la Comuna 6 hizo importantes anuncios para este sector de la ciudad, entre los que se destacan la pavimentación de 12 kilómetros de vías. Hoy la Comuna 6 tiene 77 kilómetros sin pavimentar, 77. Eso significa que para pavimentar toda la Comuna 6 tenemos que hacer una inversión de 234 mil millones de pesos, que es una inversión realmente que no se puede hacer en solo un periodo de administración. Es imposible, pero hay que trabajar para ello. Además, el mandatario informó que se construirán 40 aulas en la institución educativa La Pradera y recalcó la importancia de que los centros educativos reciban y ayuden a niños con discapacidad, algo que va a apoyar. De educación con inclusión. Es necesario hacer unos esfuerzos desde la administración municipal, por supuesto, con los docentes preparados para recibir a estos estudiantes, porque no solamente es competencia de los rectores, sería responsable de mi parte decirlo así. Pero si nosotros podemos hacer algo para ayudar a estos niños que tienen hoy problemas, que tienen hoy personas que son personas con discapacidad, créanme que lo vamos a hacer. Seguridad, educación, saneamiento básico, infraestructura vial, salud, servicios públicos y emprendimiento fueron algunos de los temas que abordaron los participantes de la comunidad en sus intervenciones y para los cuales hubo respuestas de la administración municipal. Primero que todo agradecerle a Dios y agradecerle al alcalde por este gran encuentro en nuestra comuna, escuchando hoy las necesidades que tenemos en nuestra comuna, que serán prioridad dentro del plan de desarrollo. Ha sido muy importante que el alcalde Hugo Gergelén nos haya tenido en cuenta a todos los presidentes, líderes y ediles y en general a toda la comunidad, porque ha permitido que todos expresemos las necesidades de nuestros barrios. Este es uno de los eventos más importantes que se debe realizar por los mandatarios para que se lleven totalmente las necesidades de nuestra comuna, que sepan para dónde vamos, que haya un anillo vial bien preparado, que tengamos un medio de transporte bien organizado. Por eso el objetivo de nosotros como miembros de acciones comunales, como delegados, felicitamos que estén en la comuna 6 y que verdaderamente estén escuchando a toda la comunidad y a los líderes de nuestra comuna. ¡Gracias!